Hola, mi nombre es Heidi Viguela, tengo 23 años, nací en México, actualmente estoy estudiando en la Universidad de Ingeniería Industrial. Tengo cuatro años de experiencia en Danfoss, PMC Querétaro, México, División Hidráulicos. Actualmente tengo un cargo de Team Leader y mis responsabilidades son que la gente y todo el personal tenga lo necesario para realizar sus operaciones y que no les falte nada y traerles el apoyo de lo que necesitan. La diversidad y la inclusión en mi área de trabajo se ha visto reflejada en mi empresa con muchas cosas como serían la inclusión de las personas tanto de género como hombres y mujeres que se pudieran desarrollar en tanto departamentos de liderazgo o departamentos ya sea de manufactura o de calidad y así pudiéndose seguir creciendo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!